¿Sabías que el entrenador de box de la selección de Guanajuato es nativo del municipio de Cortázar? Hugo Mendió, el entrenador cortazarense, habló de la lucha constante que plasma en cada entrenamiento y competencia por darle los mejores resultados a la bandera de Guanajuato. Primero que nada, muchísimas gracias mi querido Diego por la invitación, por esta bonita entrevista. Y pues el boxeo, pues ya soy segunda generación en el ámbito del boxeo. Mi padre lo empezó, Esteban Mendiola, también conocido como El Gato Mendiola. Él empezó a boxear en su juventud y pues como algo que se le quiso heredar a sus hijos, nos lo heredó a mi hermano y a mí, Ángel Mendiola y tu servidor Hugo Mendiola. Y pues empecé desde, pues ahora sí, pues desde que nací me lo iba inculcando en mi crianza y empecé a, empezando a caminar, empezando a tener noción de las cosas, fue como con eso empecé en lo que fue. Pues más que nada así como entrenador, como coach, no soy tanto así como de cazatalentos que se le llame, simplemente el trabajar con los alumnos que me siguen, impulsarlos, apoyarlos. Y sí, la verdad sí siento que estoy en un momento importante. No tengo un auge tan grande, pero cada uno de los alumnos es una muy buena promesa para este ámbito, ya sea en el ámbito olímpico o en el ámbito profesional. La verdad sí veo mucho futuro en estos alumnos, tanto con los que la verdad ya han logrado muchísimo en este deporte. Desde el 2006 ya he estado como entrenador en la selección de Guanajuato. ¿Qué significa eso? Es una responsabilidad, más que nada es una responsabilidad, porque no solo estoy al mando de mis atletas, también tengo que estar al pendiente de atletas de otros municipios que también ponen su confianza en mí para apoyarlos y que logren su meta y su objetivo. Entonces más que nada es una grandísima responsabilidad. Y obviamente para mí es un gran orgullo que me tomen en cuenta para eso. Pues la verdad feliz, muy contento. Destacó que gracias a los buenos resultados que han conseguido sus alumnos es parte del equipo de entrenadores de Guanajuato.